qué tal amigos del canal vamos a hacer una comparativa de dos clippers dos de las mejores clippers del mercado de las favoritas ahora mismo wall senior cordless jrl fresh fake 2020 las dos tienen cosas muy buenas y las dos tienen cosas no tanto puntos negativos la world senior ofrece 6.500 revoluciones por minuto de las cuales a medida que se va agotando la batería va bajando sus prestaciones cosa que a mí personalmente a día de hoy me fastidia bastante y cosa negativa de la jrl pues qué el empaquetado dice que son 7.500 revoluciones por minuto y yo no he conseguido sacarle más de 6.500 en el banco de potencia con lo cual algo falla por ahí por otro lado a mi parecer las dos máquinas más cómodas en la mano pero en este caso gana para mí la jrl ha revolucionado completamente el mercado súper cómoda es todo perfecto equilibrada fácil de accionar la palanca a priori si no la habéis tenido en la mano os va a dar la sensación de que no pero en cuanto a la garra perfecta tiene mucho mucha ingeniería se nota que está muy bien pensada y la seamos ya todos lo sabéis o sea es perfecta también en este caso me gusta más la jrl por la novedad pero bueno esto ya sabéis que es muy cómoda le doy más puntos a la hora de la palanca de la jrl me gusta más y es un poco sobre todo que es más ligera os voy a enseñar por ejemplo para que veáis 288 gramos con t rl 367 world a lo largo del día se nota bastante un punto a tener en cuenta por lo que gana también a jrl para mí la doble velocidad a la hora de hacer un fake me gusta que pueda decidir si quiero precisión o si quiero potencia o el ya sabéis otro detalle por lo que gana indicador de batería 4 horas restantes cuando se va acabando la batería nos lo va diciendo ya mayores se ilumina en rojo las letras y la huella sabéis va perdiendo potencia lo vais notando en la mano y nada más todavía un poco arcaico por otro lado o sea esta serie viene con la cuchilla de serie de serie con la cuchilla taper bueno ya sabéis que su cuchilla flat en este caso yo le he puesto la cerámica pero de serie viene con la corada cero de word que tiene geniales prestaciones por otro lado 57 decibelios jrl y lo último y lo más importante creo la prueba de potencia primera velocidad de jrl son alrededor de 5000 revoluciones cuando lo consigo ahí está 5600 segunda velocidad no lo doy testado y se quedan 6300 6400 nunca llega más sin embargo en este caso en este caso da casi 200 revoluciones por minuto más de las que dice el fabricante es decir que está cargada de potencia a tope y con la cuchilla de cerámica con lo cual siempre da un pelín más de lo que es en el día a día pues nada un poco lo que veis opinión personal opinión personal las dos máquinas son de lo mejor que hay pero si me tengo que decantar una por una yo me decanto por jrl sobre todo por su comodidad al final las pequeñas diferencias son las que me decantar son de las que me gustan en el vez que me gustan me gustan la versatilidad que da aunque bueno ya sabéis que world siempre tiene su legión de fans y son incondicionales así que tampoco hay que descartarlo y nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya sido de ayuda y que me deis apoyo y si os gusta este tipo de contenido que os suscribáis hasta la próxima ¡Gracias!